Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 174 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Las pruebas contra Carla se acumulan en su contra. Parece que su destino inevitable es la cárcel, por lo que su madre, Doña Bárbara tratará de buscar un trato de favor, el martes en La Moderna. Los problemas se agravan para Doña Carla, ya que el fiscal Herrera ha encontrado una prueba incriminatoria definitiva que podría sellar su destino. La presión aumenta y Carla se siente acorralada. Su madre, Doña Bárbara, intenta mediar para conseguirle un trato de favor, usando toda su influencia y conexiones. Doña Bárbara se enfrenta a una lucha contra el tiempo y la justicia para salvar a su hija. La desesperación de Bárbara es evidente mientras recurre a todas sus fuentes y contactos en un intento de proteger a Carla de las consecuencias legales. Salvador Dalí, tras una noche en la guardilla de las hermanas Balbuena, inicia un nuevo día explorando el vibrante entorno. Don Fermín encuentra el objeto que Dalí había perdido y se lo devuelve personalmente, ganándose la gratitud del artista. Este pequeño gesto fortalece la relación entre Fermín y Dalí, marcando el inicio de una amistad basada en el respeto mutuo. A pesar de la oposición de Doña Lázara, Don Fermín decide ofrecer una nueva entrevista a Marta, motivado por la insistencia de Antonia y Pietro. Marta se prepara con esperanza, aunque sabe que la oportunidad es frágil. La entrevista es tensa y llena de expectativas, ya que Marta intenta mostrar su mejor faceta para convencer a Don Fermín de su valía. Paralelamente, Teresa enfrenta el disgusto de saber que Don Fermín se enteró de que guardó el dinero del invento de Mario en su despacho sin decirle nada. La situación se complica, y Teresa se siente más aislada que nunca, preocupada por las repercusiones que esto podría tener en su relación con Fermín y su posición en la moderna. Sin embargo, su disgusto se alivia cuando Cañete le devuelve el dinero, demostrando su lealtad y apoyo. Este gesto la reconforta y le da un respiro en medio de la tormenta. Teresa se siente agradecida y encuentra en Cañete un apoyo inesperado en un momento de crisis. Además, Don Fermín está cada vez más preocupado por el futuro de la galería, buscando maneras de asegurar su prosperidad en tiempos difíciles. Las presiones económicas y la competencia aumentan, y Fermín debe tomar decisiones cruciales para mantener el éxito de su negocio. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.